3 jueces de la corte suprema suspendieron las elecciones de san juan y tucumán 72 horas antes de la veda una elección que se encuentra ya en la recta final con las boletas impresas con las fuerzas políticas que ya presentaron sus candidatos sus candidatas hicieron su campaña y con una ciudadanía lista y dispuesta a ir a votar a una jornada en paz ante un hecho de gravedad institucional como éste es importante que recordemos lo que dice nuestra constitución la nación argentina es una república federal las provincias mantienen su autonomía y por lo tanto deciden sobre su sistema electoral su forma de votar la fecha y sobre sus candidatos o candidatas esta decisión y responsable de la corte se arroga una competencia que no tiene se trata de partidos políticos provinciales cuestionando normativas provinciales y que deben resolver las cortes provinciales esto lo debe resolver la justicia electoral provincial estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias argentinas